Somos la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital San Juan de Dios de la Jarafe, implicada en potenciar la autogestión de la enfermedad en estos pacientes. No es una aplicación más con información extranca. Se trata de una aplicación web con funciones de asistente virtual para empoderar al paciente y familia en la adaptación a su enfermedad crónica desde una perspectiva biopsicosocial, utilizando ordenadamente toda la información de calidad sumergida en la web. Estos pacientes son diagnosticados sobre todo en la adultez temprana, entre los 20 y los 40 años, con roles familiares y laborales muy activos. Según los últimos estudios realizados en nuestra unidad, la calidad de vida de estos pacientes se ve muy influenciada por el apoyo social y emocional que reciben, siendo más destacable cuanto más joven es el paciente y menos tiempo lleve conviviendo con la enfermedad. Paralelamente, la intensidad de sus preocupaciones, el desconocimiento sobre su manejo y la falta de información recibida pueden conducirles a un proceso de negación o a una adaptación tardía, condicionando así la evolución clínica desde el inicio, que se asocia a un mayor riesgo de complicaciones y patrones evolutivos más graves. Desde la perspectiva del paciente, en una encuesta publicada recientemente, más del 50% refirió que cuanto más información recibían, presentaban menos brotes. Por ello, frente a esta necesidad, los profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes se han preocupado de generar y compartir información muy variada en diferentes formatos web, creando una gran variedad de recursos. Por su parte, los pacientes valoran positivamente todas estas aportaciones, pero expresan que tanta variedad puede llegar a saturarles por la repetición de la información, la dispersión de esta y el lenguaje técnico utilizado o proporcionarla de una manera brusca y poco empática. El principal objetivo es acompañar y guiar al paciente y sus familiares en la comprensión y manejo de su enfermedad mediante un asistente virtual, donde el soporte emocional, la sensibilización de la familia y una búsqueda agilizada de información son los pilares en los que nos pasamos. Este asistente tendrá dos funciones principales, buscador de información y educador, para pacientes y o familiares. Podrá actuar mediante la voz o de manera táctil, empleando un lenguaje llano y asertivo, humanizando el recurso. En modo buscador, el asistente englobará todos los recursos web, tipo páginas, redes sociales, noticias, portales de unidades clínicas, vídeos e incluso otras aplicaciones de calidad disponibles, categorizándolas por etiquetas y mostrándolas al paciente la información concreta demandada, ya sea a nivel del estado físico, emocional o social, que esté disponible dentro de cada uno de estos recursos, con la ventaja de no tener que navegar por ellos. En modo educador, el asistente ofrecerá un programa de capacitación guiado, donde el paciente, mediante un calendario, podrá obtener información básica, sencilla y de interés, sin saturarse, siempre aprendiendo y avanzando al ritmo que él demande, sin textos largos y con un lenguaje adaptado a todos los niveles. Cada día dispondrá de información nueva y, si el paciente necesita más información, podrá ampliarla en el modo buscador. Esta aplicación podrá personalizarse mediante un cuestionario inicial, optativo, permitiendo al asistente adaptar la información a la fase de la enfermedad en la que se encuentra el paciente, ya sea de nuevo diagnóstico, en fase de brote o de mantenimiento. Si el paciente lo necesitara, este asistente, el facilitará, le facilitará el portal de asistencia telemática desarrollado en nuestro hospital, volcando los datos en su historia clínica. La viabilidad de esta aplicación es muy alta y se podría llevar a cabo en poco tiempo, puesto que la información que vamos a manejar ya se encuentra en la web y solo habría que enlazarlo ordenadamente. La figura del asistente virtual ya está inventada, como por ejemplo Siri, de Google, pero en nuestro caso, nuestra aplicación estaría enfocada a actuar como una herramienta psicológica, humanizando el aprendizaje y sirviendo de apoyo emocional al paciente. Aparte de la ya mencionada, podría enlazarse con los asistentes telemáticos de los otros hospitales, facilitando su seguimiento. Además, este formato podría ser replicable con información en otros idiomas. Como inconveniente, nos encontramos que es un proyecto que requiere de actualizaciones para ir incorporando los nuevos recursos por personal especializado, tanto sanitario como informático. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!